Reporte Cien Ahora, también hay que señalar Que muchas veces los dictámenes suben y bajan Pasó en la eléctrica, por cierto Cuando se aplazó una semana Digamos que dentro del trámite legislativo Pues es, si no es normal Pues sí es frecuente que suceda eso Por un lado Por otro, bueno, ayer mismo se bajaron otros dictámenes Que iban a ser discutidos hoy De otras cosas No tan trascendental Ahora, por otra parte El Pilla fijó su postura Y ese no vino a la iniciativa Al dictamen que se presenta Por las Comisiones Unidas Y lo hacemos básicamente Te lo digo rápido Por cuatro razones Uno, no es pertinente en este momento Ni siquiera revisar Cómo están constituidos Los órganos electorales Segundo Estamos ante la proximidad de una elección Segundo Es profundamente centralista Desde hace décadas Todos los partidos De ese reconocerlo Han empezado a jalar Atribuciones y hasta presupuestos De los estados al centro Y esto va a originar a la larga Que se divide el país Porque en lugar de fortalecerlos Porque en lugar de fortalecerlos Corregir errores que no suceden allá Pues la fácil es quitarles Y centralizar cosas La tercera Porque no No toca Un tema que es importantísimo Cómo combatir La injerencia Del crimen organizado En la democracia Y la cuarta Porque no resuelve Temas que se nos ordenaron Que son Los temas De paridad De género De De acciones afirmativas Entonces Por esto vamos a votar en contra Claro Pesa mucho el primero Ahora mismo No es momento Para hacer ese tipo de cambios Y esa es nuestra postura Viene un plan B Es lo que ha dicho el presidente Pero formalmente No se ha presentado el plan B Es decir No hay propuestas De reformas a leyes secundarias Solo especulaciones Hasta el momento O si ya hay propuestas Rubén No hay propuesta presentada No hay Contacto con ellos Para saber cuál es su propuesta Pero también decirlo Ellos tienen los suficientes votos Para aprobarlo Sí Como tienen los suficientes votos Para designar Los consejeros Este Electorales Allá en el INE Claro A través del proceso De enciapulación Entonces Digamos que no necesitan Para lo que siga La oposición Sí Este Este Plazo de una semana más Que pidió Morena Para que se fuera Al pleno El dictamen De la reforma constitucional En materia electoral Pues levantó suspicacias De que el gobierno Pretendería doblar A diputados de Oposición A legisladores De oposición Usted coincide Con esa sospecha ¿Pueden doblar A diputados de oposición De aquí a una semana De aquí al otro martes? No Porque además no creo Que sea su intención Miren En la cámara De los diputados De mencionados En el poder legislativo No solamente Se votan leyes Que van a ser aprobadas También se fijan Posturas políticas Sí Creo que Este es el caso Se está fijando Una postura política En un sentido Y se espera Que la oposición La fije en otro Y a la larga Saber quién Tenía la razón O posicionarla Entonces no va por ahí Este Claro Se presta muchas Suspicacias Pero las cosas Creo que son Mucho más simples Y en esta simpleza Este Ellos tienen Una posición política Y quieren que Nos tengamos la otra Sí Alejandro Moreno ¿Se mantiene firme entonces? ¿El presidente nacional del PRI? Claro Este Pero desde hace 100 meses Lo hemos dicho Y por otro lado Ellos mismos Lo han señalado Pues ellos quieren Que se voten Contra por nosotros Porque se están fijando Posturas políticas Será otra La La razón Mire yo he escuchado Tantas cosas En estas horas Que si El juego de hoy De México Va a opacar La votación Y entonces ellos No pueden posicionar Su punto de vista Que si tienen problemas Al interior En fin Un montón de cosas Pero La respuesta La tienen ellos Y lo más sencillo Es esperar para el martes El martes entonces Va al dictamen A San Lázaro Y el pronóstico Es el mismo No va a pasar Sí Eso no va a pasar Sí Rubén Moreira Le agradezco mucho Como siempre No hombre Al contrario Le mando un gran abrazo Hasta pronto Es el coordinador De la bancada Del PRI en San Lázaro Reporte 100 De la bancada De la bancada De la bancada